me puse media para esta ocasión especial porque me voy a pesarlo de muchos meses sin mostrarles cuánto pesaba por eso me puse media así no me barrea los pies de mierda y también para no mostrarlos porque sé que valen muy caros y antes lo estábamos todo gratis y no me da cuenta como subía la balanza me olvidé 81 700 gramos hace poco pesado 82 parece que cagué y me y bajé 300 gramos pero bueno no me importa son las 10 de la mañana un poquito temprano siempre levanto a las 11 por ahí y hoy lo voy a mostrar mi vida mi dieta y ahora lo que voy a hacer lo que siempre hago en mi vida es tomar un café es un café no arranco así que me voy a tomar un café y luego me voy a poner a trabajar ahí me voy a trabajar mientras escucho la voz de Bad Bunny me voy a poner a trabajar me voy a poner con las cosas de share me voy a poner con los vídeos de youtube con un poquito de la cosa de twitch o sea yo a la mañana lo ocupo para hacer todas las cosas hago todas las cosas que tengo que hacer el día las hago a la mañana hasta más o menos 5 de la tarde y ahí me voy al gimnasio porque a las 5 te preguntarás pato trabaja de 6 a 9 en el gimnasio porque no sé si saben pato trabaja en el gimnasio es un monitor de gimnasio necesito alguien que me firme grabando los ejercicios haciendo la sentadilla ahí tuqui y pato me tiene que firmar así que hoy entreno a las 5 si no tengo un poquito más temprano a veces entreno a las 12 antes de hacer las cosas voy a las unas depende a veces voy en ayunas entreno a las 10 11 tipo me levanto y me voy a entrenar sin comprar nada encima y después hago todo y me quedo en mi casa y a veces me pinta ir más tarde y entrenar con pato hoy me pinto hacer esta no sé que así que me tomo un cafecito y voy a parar a trabajar quiero que vean que yo cuando fui a paraná hace muy poco a hacer un streaming de 12 horas que no sé si saben el viernes me fui a paraná hacer un streaming de 12 horas con campesinos que es un amigo hoy tuve una sección ahí que era haciendo retos fines en la calle que a la gente le hacía hacer hicimos un torneo de fricciones y de pulsiadas y regalábamos premios en la calle y lo que quiero decir es que ahí también yo lo hice con abuel saluso porque yo lo invité a abuel saluso y él me mostró esta preciosidad el café instantáneo que yo siempre lo critiqué pero la verdad que está muy rico es muy muy rico y él lo hace muy bien él me hizo un café en paraná riquísimo además ven este vídeo y vayan a hablarle y diganle tommy te mencionó porque tu café es muy rico en abuel y nada le pedí que me mande un vídeo al whatsapp específicamente cómo hacía un café como lo hace él es más lo voy a poner por acá no voy a poner todo el vídeo pero le voy a mostrar que literalmente le pedí que me mande un vídeo específicamente de cómo se hace el café porque no amigo lo hace perfecto el hijo de puta pero bueno yo voy a intentar hacerlo bien bueno acá tenemos mi intento de café sin agua el saludo también este vídeo decime si aprobó o no aprobó amigo te juro que lo batí cinco minutos mamás más lo batí me quedó un dulce de leche como a vos te quedó pero no sé amigo a vos te quedas mejor que a mí pero bueno yo soy un aprendiz soy un aprendiz estoy aprendiendo así que nada me voy a tomar el cafecito mientras me voy a poner a trabajar con un montón de cosas y nos vemos en la primer comida del día bueno acabo de cocinar acá tenemos la primer comida del día y la última comida del día que es siempre lo mismo es una pechuga con la patita acá la pechuguita y arroz 175 gramos pesado en crudo en ambos cositos más o menos este arroz este o si no este que tengo acá que es más de lo mismo acá lo tenemos y nada yo lo condimento siempre con ketchup y lo condimento con sal nada más algo muy importante y esto lo voy a decir es que yo de lunes a domingo no sé si de lunes a domingo pero siempre que puedo solamente estoy comiendo arroz y pollo no como otra cosa que arroz y pollo cada tanto me como uno a don vicente cada tanto pero no siempre porque no como no estoy comiendo fideos don vicente no lo estoy comiendo porque si el fin de semana siempre casi siempre no o sea siempre en realidad viernes sábado domingo como mal ya sea hamburguesa cerveza o salgo de joda entonces la comida más limpia es arroz pollo arroz y pollo huevo también bueno sólo van a ver después entonces yo trato de comer lo más limpio posible los días que puedo lunes martes miércoles jueves viernes a la mañana a la tarde el sábado a la mañana domingo a la mañana capaz y después así ya no me siento tan mal tan culpable metiendo una salida de joda escabeándome tomando la birra una hamburguesa obviamente te hace pija te hace pelota retenes líquidos perdés forma pese esa rocosidad pero bueno yo trato de hacerlo lo más limpio posible los días que puedo entonces estoy comiendo siempre lo mismo arroz y pollo a veces pechuga a veces muslo a veces pata muslo pero siempre te comiendo lo mismo absolutamente siempre así que bueno este va a ser mi primer comida del día tenemos acá pollito comenzamos a decir con arrocito vas a ir trabajando ahí un poquitito yo después me iría a entrenar día súper súper nublado y hoy te van a entrenar hoy te van a entrar hoy no voy a mentir te van a entrenar la verdad que estoy motivado estoy yendo a la casa de mis viejos a buscar un cinturón que es un tron de shark que salieron nuevos a la venta y nada le voy a entregar uno a pato artesano buscar y se lo voy a dar y vamos a entregar pierna como unas bestias con el nuevo cinturón miren acá está el cinturón y lo voy a regalar a pato el futuro súper de calidad esto es un cinturón de verdad ustedes me preguntan qué cinturón tienen que comprar para entrenar esta velocidad miren qué hermoso shark es que este siguiente cinturón amigos posta que es muy bueno yo como este cinturón tiene 195 kilos en 60 y ya está es muy bueno se lo voy a regalar a patito por su cumpleaños acá tenemos esto y también hay una sorpresita por acá que hace poco se dio mi marca de ropa shark se saben nuevas prendas se le dieron el buzo que dice shark este buzito está muy bueno todo en la página de que tenemos por ahí bueno hay un montón de cosas acá está el shortcito que es el que tengo acá que después lo voy a mostrar bien la remera verde la tengo puesta después la voy a mostrar y tenemos las bolsas que esta es la bolsa con la que recibís el pedido tipo está muy muy peor igual lo que le digo si quieren ver la ropa bien 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 vaya a la página que está todo muy bien no quiero hacer tanta publicidad así que si les interesa la ropa de shark y de mi marca ropa vayan a la página que está todo que es de altísima calidad y muy barata así que nada le voy a llevar el cinto pato y nos vamos a entrenar tengo algo para vos está dentro de la mochila la mochila es para mí no 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 está adentro a ver si te gusta decime que dice paté por favor no amigo dice mi marca también me sirve que te parece que te lo va a pasar para boliche hoy dale ya fue a mí me estás nervioso no sabes ponértelo si hace mil que no me lo pongo así es bueno yo te sigo todo mal ahí está tuvimos un problema técnico pero ya lo reglamos lo quiero romper fuerza no lo quiero romper es amigo el amigo por qué va a ser gimnasio y bajarlo ahí tuqui en castralos y en haber una a ver una vueltita me vas a entrenar piernas no mañana pero todavía me duele bueno yo voy a entrenar piernas te lo presto gracias sos un buen amigo me lo estrenas vos cuando me seguió su cinto voy a ser el primero en estrenarlo vamos a tener la conciencia que no sentadillo creo que hace meses no grabo un entrenamiento de piernas yo creo que la gente piensa que dejé de entrenar piernas pero no jamás no somos tancagones como tiene que ser estamos todos de shark mira pantalón remelo cinturón cuando así que tiró para qué te pago para ser un filmmaker no me paga 6, 7, 8, 6, 10 2, 8, 11, 9, 10 10. 160 kilos, primer serie. Listo, terminé el entrenamiento. El alcohol te dijo igual, yo pensé que te iba a bajar. Estás igual que antes, el alcohol no te afectó. Hace tres semanas no tomo alcohol. Tomé cuando me junté con mi ex, pero fueron dos viernes en medio. No, no me escabí. ¿Cómo me viste? Bien. Este lompa, amigos, está muy bueno. Tipo, es Oversight. No te molesta para nada. Y mirate los guascasos que hay en el espejo. Mira, lo puedo sacar. Estoy muy cansado. Está muy duro. Lo que pasa es que es nuevo. Se trata de que se aflasca un poco el cuero. Tuki. Y el lompa. Bueno, vaya a la página de Sharga. Hay un montón de nuevos modelos musculosos que van a entrar otra semana. Si quieren convertirse en un tiburón y ser creatin boys, ¿sabes lo que es un creatin boy? No. Qué pente que sos. Es una combinación de team sangre, alfa, tiburón. Es una combinación de todas las cosas que también en esta vida. Creatin boy. En especial tomamos creatina los creatin boys. Si no buscas, ¿te gustas la creatina? Sosten sangre, te considero un tiburón. Bueno, primera serie de piernas. ¡Gracias! 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 Mi serie. ¡ sleeping! ¡Suscríbete al canal! 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 Arrocito que ya lo había dejado preparado con un poquito de pechuga de pollo que es exactamente igual que la primer comida del día pero bueno, lo tomamos con creatinita porque terminamos de entrenar y después de entrenar se toma la creatina sé que está muy cara la creatina, pero la creatina vale la pena y si lo pueden comprar, la verdad que ayuda bastante así que nada, me voy a comer esto y voy a prender stream porque bueno, se hizo muy tarde, son las 9 y 20 y yo siempre prendo las 9 pero bueno, como hoy entraré a las 6 porque necesitaba que me firme pato se me cambió todo y bueno, nada, voy a comer esto y voy a prender stream muy fiel amiga la banana bueno, terminamos stream amiguitos, son las más o menos 45 bueno, la 1 de la mañana si, mirá como es la tortilla, ni ganas tengo de cocinar no tengo ni ganas de cocinar, pero lo que importa amigo son los nutrientes, los macronutrientes, los micronutrientes o sea, si total, cuando te lo comas en tu estómago va a ser un bono alimenticio igual así que no importa la forma de la comida, sino los nutrientes que tiene así que nada, acá tenemos la tortilla, 4 huevos, tomate, cebolla y tiene algo muy importante que le agregue a la tortilla hace poco que era pan rallado, tiene pan rallado la tortilla para que tenga más textura igual esta vez me salió muy mal, pero es de noche, no tengo ganas de cocinar quiero comer y irme a dormir tenemos acá 4 tostadas, coca, san creme y paltita que esto de verdad es increíble esto sería mi desayuno en realidad y lo estoy ceando porque hoy se me rotaron todos los tiempos porque bueno, como les dije, yo no entreno a la tarde, entreno a la mañana apenas me levanto pero bueno, cosas que a ustedes no les importan así que nada, tiburones estas son toda mi comida al día hago 3 comidas en el día solamente esta tortilla con las tostadas, que sería mi desayuno y luego mi almuerzo, que es arroz con pollo y mi cena, que sería arroz con pollo no cuento las calorías que estoy consumiendo ni idea cuántas calorías estoy consumiendo la verdad, no me interesan escucho mi cuerpo, sé que estoy subiendo de peso porque en definición tengo 78 kilos, ahora estoy en 82 las cargas energías están subiendo me veo más tapadito porque bueno, estoy en volumen estoy en un pequeño volumen más que nada para ganar un poquito de masa muscular y nada, no estar todo el tiempo en definición porque estábamos en invierno con la remerita, no vamos a mostrar nada así que nada, estoy en un ligero volumen un ligero superávit calórico no sé cuántas calorías estoy consumiendo si quieren, craqueenlas ustedes que yo dije más o menos los macros que estoy consumiendo y pongan, che, también están consumiendo cuántas calorías gracias Daniel, muchas gracias así que nada 3 comidas al día estoy consumiendo actualmente no paso hambre tampoco me estoy llenando tanto con las comidas que estoy sufriendo estoy disfrutando de los entrenamientos por más que no tenga ganas de entrenar a veces lo disfruto disfruto de la comida de la vida a veces, no sé a veces no tengo ganas de cenar ceno menos o capaz me voy a ver con una chica un hamburguesito una birra hago, disfruto de la vida amigos lo que tenemos que hacer es disfrutar de la vida hay que entrenar comer bien la gran cantidad de veces que podemos descansar bien y disfrutar de la vida que para eso estamos acá así que tiburones no los alargo más nos vemos en el próximo video chau, chau, chau chau chau